¡Vamos! Principalmente debido a los últimos acontecimientos que han surgido en el sur argentino, es que no me puede, yo trato en lo posible de alimentar la fantasía del superhéroe, ¿no? Pero de pronto me aparece un ovni que se pone a correr en un avión, ¿qué querés que haga yo? Entonces me llaman, dice, bueno, hay un choreo, voy y uno va, le dice al choro, mirá, pibe, qué sé yo, tomatela, dejalo todo, tomatela. Pero ¿qué haces con un ovni? Y encima el tipo que está enloquecido y que chamulla por la tele, dice, no, el ovni vino, qué sé yo, yo no traje la cámara fotográfica, no sea el cahuete, si usted es capitán, comandante de aerolínea. ¿Qué banda? Diciendo, no, lo vi, yo he visto mucho, como, como, yo ya llevo desde el año 1969 que yo empecé en sábado circular de Mancena un sábado. Pero después dejé, y en este, yo como que voy concatenando. Han habido otros batmanes nacionales, y haría mal si no cumplo en este momento y voy a pedir un fuerte aplauso, el primer batman nacional que yo recuerdo fue el señor Juan Carlos Calabró. Y el Robin era el señor Jaimito Cohen. Después hubo otro que era el señor Calígula. que hacía junto con una troupe rarísima que había, creo que, juntado golo allá por los días domingo, había hecho... Mirá, chico, aterriza. ¿A vos qué te crees? ¿Que ser superhéroe? ¿Qué joda? Mirá qué perfil, mirá qué perfil. Frente, otro perfil. Rico, guacho. Empezaron con todo esto, y luego abandonaron, dejando un espacio libre, el cual siempre tiene que ser subrafulado por una persona que quiere la paz, la justicia, la buenaventuranza y el amor. Que es todo lo que nosotros venimos haciendo. Pero cuando me ponen un oña enfrente de un avión, yo es la verdad, no sé qué hacer. Fui a ver a un hermano mío, primo mío, oh, hermano, digo, porque la verdad que como uña y carne, que es linterna verde, le digo, ¿qué puedo hacer? Me dice, mirá, agarrá un tacho y quemá romero y eucalistus. ¿Qué te reís vos si no sabés qué es eucalistus? El romero eucalistus, ¿qué hace? Viene el lorni, ¿no? Viene medio de coté, por ejemplo. Quédate, voy a ir acá, yo vengo medio de coté. Y claro, el chobi que viene de este lado, está medio como presionado, y siente una cosa así, ¿no? Acá, abre el ventilete y le entra el humo. Dice, no, rajemos y se van. Yo no sé bien por qué, no sé si es la verdad, pero la verdad, si yo me voy a poner a dilucidar todas las cosas que en el mundo no son verdad, y de pronto yo voy a decir, no, no, no las hago, más de cuatro cosas que dice la ciencia yo no las haría. Porque hay que, uno tiene que tener, uno tiene que tener las cosas bien claras. Si vos, por ejemplo, vos me decís, vos me decís a mí, me avisás un martes, mañana a la tarde, tenemos oni, y que dónde lo tenemos, Bariloche, con el frío, ¿qué hace? Yo me llevo, una capucha, gorro de lana, no me conoce nadie, que soy Batman, pero por lo menos me da con el frío como hice en toda la ruta 3, yendo en una moto, en una moto fue, sí señor, fui en una moto, amigo Bariloche, para espantarle el oni. Si lo mejor que les voy a haber pasado era eso, a ver si es cierto. Vos tenés que los pibes... Está frío esto, pibes. Pero, si no te gusta, loco, se bátelo vos, yo por qué tengo que andar llevándote mate, siempre mate, loco, nunca me llevas a buscar héroes. ¿Eh? Héroes. ¿Nunca te llevo acá? A buscar héroes. No, ya vos a buscar... ¿Cómo héroes? ¿Qué héroes vas a buscar? Los héroes, los amigos de nuestra patria. ¿No te das cuenta? ¿Qué héroes? ¿Qué héroes hablas? Los héroes, nuestros amigos... Nuestra peluca parece uno de los más masonicos, parece. Dame un mate... Y quiero decirle a todos los habitantes de Ciudad Tónica, ahí levantó un cachito a la cámara, voy a hacer un primer plazo porque creo que me lo merezco. Si no, de lo contrario, me voy a la mierda y llame a Superman y chau. Todos ustedes, a partir de este momento, sentirán alguna vibración. ¿Vieron al chavo que dice, todos nosotros sabemos que un color es importante? El color verde es el color de la... ¿De dónde querés que te corran, macho del mundo? ¿Querés que te corran? Bueno, damas y caballeros, empezamos otro nuevo programa que esperemos que sea de vuestro agrado y si no es de vuestro agrado lo tiene en el canal 9 a Portal para que se diviertan viendo la girada que se hace en la televisión nacional. Ahí viene el gallo que, como dijera William Shakespeare, en la obra... A la concha de todo. Hola, amigos, esta es otra edición de uno de los programas que lo acercará a usted a lo inédito, a lo que jamás vio, a lo raro, a lo extrasensorial, a la... Estamos hablando de... ¡Uy, Dios! Esta noche veremos a Samuel el Sababo, el paquir que apagará 100 velas de una exhalación. ¡Uy, Dios! En 1875 fue inventada la vela por Samuel el Sacal. Hablando de vela, estamos hoy aquí con Samuel el Bolazo. Él hará la prueba. Apagará 100 velas de una sola exhalación. ¡Gracias! 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 volvemos con Pocho El Perro Arquero ¡Uy Dios! Cha 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 No tu n'existes pas encore Cha 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 No tu n'existes pas encore Cha 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 Le Brésil n'en était pas là Manhattan Ruiz Manhattan Ruiz Manhattan Ruiz Manhattan Ruiz Proviador de Pustá Don Gilberto Manhattan Ruiz Buenas noches, yo me pregunto por qué constantemente tenemos que hacer salir los policías con el frío que hace, con el frío que hace los hacemos salir para ir a parar los quilombetes que hace la gente en las diferentes provincias del país Señores, aunque ustedes hagan despilote yo ya he dicho lo que tengo que decir las provincias deben de rostrofrastecerse o sea, deben de vender lo que tienen incluso en algún momento si quieren vender la provincia a otro país que la venda en total a mí que me importa yo lo único que quiero es no tener problemas con gobernatura central para que de esta manera aumentando por medio de los impuestos se magnifique por medio de un alambique veloz atrás del roblete y que por eso nos dé una densidad superior de fuerza motriz que nos amplifica en el corazón urbano bueno, lo que les digo principalmente es que por más que ustedes hagan despilote y más que en Córdoba en este momento tenemos problemas con la fábrica esa de aviones ay, 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 ay si fuera una fábrica de canelones yo te lo digo si fuera una fábrica de medias yo te lo digo pero ahora que tengamos problemas porque tenemos una fábrica de aviones díganme para qué porque pusieron esa fábrica de aviones porque íbamos a hacer el pampen y ahora no pudimos hacer nada ¿por qué? ¿por qué les sirvió la casparazón y lo de adentro lo pusieron todos los japoneses? o sea que no, giles no señor nosotros somos un país agrogranadero así que todo lo que sea agrogranadero nos interesa porque es agrogranadero y en este momento tendré mano fuerte mano fuerte mano fuerte a todos aquellos que vengan a hacer despilote y pondremos el agua yo le quiero decirle que el agua de los hidrantes que se tira al agua de los camiones Neptuno la estamos dejando afuera con las heladas que hacen la Patagonia la hacemos llegar con un cable y por eso llega a todos ustedes y está más fría que el placo no le quiero decirle más señores un poco de paciencia y perseverancia harán de este país la linda amor y del amor que seamos todos que va en nuestro país sea casi el paraíso que andemos todos en pelote y no haya ni un edificio ni nada eso es lo que necesitamos tener paz y tranquilidad y hasta ese entonces con mi amigo Tachin Ale damas y caballeros mano fuerte mano fuerte mano fuerte para vean realmente que a mi las cosas de las manos no se me van me van a sacar de acá saben como me van a sacar de acá el día del arquero me van a sacar de Yacin la araña negra nada más la guerra una que barbaridad todo el día los tiros acá yo me siento desprotegido como la mierda yo no sé qué hacer ni para dónde ir entonces me mantengo en una postura a ver si me entendés me siento como en una postura en la cual mi miedo se convierte en agresión es como una feria enjaulada no era que te digo no existe soldado camporelli buenos días mi general te debo avisar que no hay más manises en el regimiento señor no hay más manises no hay más manises señor ¿por qué se aleja? porque usted me va a pegar señor efectivamente no puede faltar manises en un regimiento ¿cómo va a faltar manises? ¿con qué se toman los vermuses? con manises señor ¿con qué se toman los cortados? con manises señor no señor los cortados se toman con bybiscuil usted no sabe nada si señor están tirando cerca perdón ¿usted quién lo llamó? retírese y vuelva que en otro rato lo llamo venga de acá usted ¿sabe? mire a dónde están cerca están tirando usted sabe bien que los problemas que nosotros tenemos no podemos ver nada detrás me consiguen manises sea como sea ¿me entendió? nada de manera soldados sacan san 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 sandoval ponele ¿qué sé yo? ahí viene sargento marrones atención policial ¿cómo? vale está ahí vuelve a entrar me dice las cosas bien ahora lo tengo que tener bien cagando esto porque si no a lo contrario tenés toda una cosa que es una porquería la gente no le da pelota a nadie y después nos andás por la calle y le gritan cosas encima ahora que nos pusieron minas en el ejército yo me quiero pegar un tiro una especie de tala hizo cartán después ¿cómo vamos a hacer una guerra? uy mirá mirá casi una maraca nos tiraron una maraca uy no viste que diga lo que tiene que decir que esto televisión vale un papucha de peso en segundo escúcheme usted ¿a dónde tiene que tirar? tiene que tirar para allá para allá ¿de dónde está tirando? para allá y ahí está por nosotros ¿qué había que explotó ahí? espúcheme a ver si explico un poquito más atrás usted bueno un momento un momento usted dice a ver si nos ponemos de acuerdo yo te tiro mirá como te paro la ventralla mirá como te la paro mirá que al dente le para la ventralla ¿viste? o sea que nosotros le estamos tirando a nosotros mismos escúcheme nosotros estamos bajo el fuego de la ventralla ¿me entiende? ¿y qué querés estar? si estás en la guerra ¿qué querés estar? escúchame fue con la ventralla vamos a ver si nos ponemos de acuerdo a ver si la danza muriendo de todos lados ¿qué pasa? ¿qué? ¿qué pasa? no puedo dormir me vuelve loco me vuelve loco de dente ya de trante escúchame una cosa o sea que yo me o sea me agarra como una culpa ahora porque le estoy tirando a los mismos míos lo que pasa es que a mí me habían dicho usted apute sur sur noleste y yo fui y le tiré y de todo ¿entendés? soldados baraglia soldados baraglia no neces vamos a dejarlo bailar hasta donde aguante soldados baraglia dígame una cosa baraglia usted es el mejor soldado que tengo que me puede decir qué es lo que está pasando ¿eh? me da yo me yo no metí no se lo termino porque sin yellow nos han estado tirando ¿a quiénes? a los chotros ah me diga brilocook ojo o sea que nosotros le estoy botellando ustedes sí o sea que esa metrana que se escucha en nuestra propia metrana es nuestra propia metrana nos han estado tirando discúlpeme no creo que soy yo a la hija de la pavota que traigo muerto que traigo muerto ya te miré una patada con el muerto y bueno pero mira qué quiere que haga aparte yo a este tipo lo conozco ¿eh? o sea que estoy malogrando a mis propios muchachos a los muchachos míos aquellos que ayer fueran el mundo es nuestro pero dura poco el mundo es pequeño el mundo es pequeño damas y caballeros prometemos que la próxima vez este sketch va a ser bueno bienvenido amor bienvenido 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 sea el amor y bienvenidas ustedes queridas amigas teleaudiencias al programa de Tita un gusto mucho gusto hoy vamos a tratar un tema que nos preocupa mucho para eso hemos traído a nuestra psicóloga Dora Varetti ¿qué tal Dorita? muy bien Tita un gusto mucho gusto igualmente Tita para todos tus parientes hoy vamos a hablar del complejo de Edipo ¿es lindo? ¿o no? ¿debemos cuidarlo? ¿o dejarlo correr? Edipo ¿quién es? ¿qué es? ¿dónde está? ¿podés esplayarte Dorita? bueno Tita según Lacan digamos que Lacan divide el Edipo en tres momentos vamos a hablar del primer momento del segundo momento en el primer momento del Edipo el niño mantiene una relación de indiferenciación casi de fusión con la madre esta fusión se produce porque el niño se pone en el lugar de identificarse con lo que él supone que es el objeto de deseo de la madre bueno este objeto que viene a satisfacer la falta del otro es justamente el falo el niño tiene la problemática fálica en su relación con la madre al querer ser él mismo el falo materno el falo lo tenemos las madres lo compramos hay que regarlo o crece solo en la capital federal 228.431 personas se desayunan habitualmente en uno de los 3.244 bares de la city porteña un 25,84% lo hace con café o té o leche solo apenas un 1,7% se desayuna con pizza o ginebra hasta las tetas lo investigó y este es nuestro informe buenas tardes hola si yo vengo de parte de Pepe me mandó muchacho uno me para acá para acá si ¿cuánto te están cobrando el café de acá? un cafecito chico te van a cobrar 20 pesos depende del cliente de acá y el cortado un cortado de 40 45 más o aproximadamente 45 pesos el cortado y con qué lo cortan los muchachos con lo que tienen a mano puede ser pintura tempera pegamento y algún zarpado siempre una cosita de mente y nunca ningún problema hasta el momento no hace cuántos años ustedes trabajan así y aproximadamente del 80 más o menos estamos trabajando así bueno vos escuchame muchas preguntas ¿qué pasa? no, no, no quería ver si podía trabajar yo también pero no, por ahora no está todo completo bueno, gracias ¿qué hacemos, por favor? bueno muchas gracias que buena esta posibilidad que tenemos a través de este programa siempre con la problemática de la mujer y preguntándonos de qué manera viven mujeres en otros lugares del mundo por ejemplo tenemos la enorme fortuna hoy de tener a tres fantásticas mujeres por supuesto y tres fantásticas profesionales son disidentes han abandonado el Bolshoi que era su lugar de trabajo y de éxito y de reconocimiento y han pedido asilo aquí en Argentina ya hace un tiempo donde han sido muy bien recibidas y voy a empezar a presentarlas ¿qué tal? bienvenida al programa me encantaría que me cuentes tu nombre Rita Teranova ¿cómo? Rita Teranova Rita Teranova y esto de abandonar el Bolshoi te costó muchísimo dejar tu país costa siempre mucho, muchísimo porque Mani es amigo y siempre uno tiene más mayor uno grande siempre porque yo vivía pequeño restaurante grande padre mío madre mía perfecto bueno muchísimas gracias por tu presencia tu nombre por favor Ivana Novoa Ivana ¿y tu historia? bueno cuando mis padres tenían cinco años ellos o vos ellos a los cinco años me tuvieron muy común que siempre madre padre tengan hijos muy chicos porque así ahora mayor cantidad de tiempo se cagan niños se cagan madres también pero esto pasa únicamente en Rusia Estepa Siberiana en una carta está bien ellos me tuvieron yo filmé muchas películas sí ajá también en Nueva Guinea sí ajá mi marido es pigmeo yo lo conocí filmando una telenovela una vida fascinante entonces no te creas Gustavo Garzón trabaja con hermano de él porque primo de él director también que es padre de Andrés de Boca también Eliseo Novoa está bien está bien bueno tengo que continuar con las presentaciones que están bienvenidas bien ¿cómo es tu nombre? Lito Artaza Lito Artaza Lito contame contame un poco un ruso hoy día también bueno yo en realidad soy disidente ruso es decir que odio a los rusos pero de alguna manera me sí bueno ahí hay un ruso que no le gustó lo que dijiste claro exactamente de alguna manera me alié a ellos porque me gustaba expresarme a través del arte sí cierto y bueno estuve mal yo tuve tu un costado místico no es cierto iba a la Plaza Miserere hablaba de Dios y a los 20 minutos la gente gritaba Pilatos corazón Pilatos corazón y entonces me dediqué al arte ¿no? bueno siempre siempre buscamos un nuevo horizonte para poder penetrar en grande horizonte también del mundo más allá del horizonte también bueno ya conozco las historias la gente siempre como pelota ¿cómo se dice es coñet y verdad sí chulo chulo como chulo que penetra también vamos entonces una vez conocidas las historias a tener la posibilidad de compartir con la gente vos amiga de Susana Jiménez yo también amiga de Susana Jiménez está bien digo tenemos la posibilidad el perro primo mío baña 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 también yo ya termino hablando baña pero este ya me contagié vamos a compartir entonces un tape con imágenes porque nadie cuenta que pero de ella caga toda alfombra no aunque mi hermano sabe está bien les quiero contar mientras ellas siguen entonces quiero contarles que vamos a tener la posibilidad de compartir con ustedes una presentación hecha no solamente en el Bolshoi sino en muchos teatros de todo el mundo la última ovación con el número que vamos a compartir del tape que vamos a poner ya en pantalla tuvo una duración de 44 minutos exactamente por favor señor director el tape ya está está ya preparado vamos a verlo realmente ha sido ha sido maravilloso eso fue realizado en el año 1944 una superproducción donde nosotros bailamos por primera vez para la televisión bueno de la única que he conocido antes de terminar me gustaría saber de la única que conocí el estado civil es el tuyo no te escucho de la única que conocí el estado civil es el tuyo vos estás casada casada con mi corte troco querés un caso no, yo soy lesbiana bueno de esta manera entonces pero lo llevas bien siempre alto porque hay que tener siempre alta moral está bien bueno a mí me encantaría saber si tenemos la posibilidad de tener más tiempo o si puedo seguir interrogándolas bueno puedo seguir bueno vamos a hablar un poco de la problemática femenina acá hay mucha discusión mucho tema quiero saber si es la misma problemática en otros países ella que ha viajado mucho tengo sí no quiero un trapito siempre la misma siempre la misma siempre la misma no se te puede llevar a la canal no se te puede llevar a la canal hay una problemática de hambre que es común entonces bueno nosotros pasamos tanto tiempo porque siempre mucha gente vive en casa mía 48 personas sí yo un día voy al baño y a mí me toca martes por ejemplo yo acá una vez por semana no tengo sentada porque no usa vida ahora agua no usa nada y siempre está cansada cuando hagan chavasletbol yo y por medio de patalano yo vengo acá y me dedico ah claro bueno ha quedado clarísimo agradecerles hay un aplauso un aplauso enorme de toda la gente que ya está llegando me pidieron un aplauso un aplauso muy grande por favor muchísimas gracias 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 ya volvemos ya estamos de vuelta quiero agradecer no existe 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 Lacan se pregunta ¿cuál es la configuración especial de esa relación con la madre o sea yo con el padre o sea Rogelio mi marido con el falo Edipo que hace que el niño no acepte que el padre Rogelio prive a la madre de algo que es el objeto de su deseo el falo el falo el falo o es Edipo la cuestión que se plantea es ser o no ser y nos queda un dilema amigas to be to be or not to be el falo y Edipo que es quien es donde esta hasta la semana próxima muchas gracias Dorita por tu visita no de nada chica bienvenido bienvenido amor bienvenido bienvenido amor bienvenido bienvenido amor bienvenido bienvenido amor esperaba que llegara te esperaba primavera hoy estamos hablando de un tema que realmente es terrible estamos hablando de una persona la cual decide morir de alguna manera estamos hablando del doctor Riz Riz Tomaría Tomaría una persona que decidió 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 morir pero rompiendo doler las pelotas a los demás esta persona que ustedes aquí ven se dedicó por lo menos por ejemplo a construir un automóvil en la parte en la parte superior de su casa vive en un piso donde los doce si usted pensaba matarse tirándose del piso doce con su automóvil por qué por qué por qué por qué le puso paragolpes claro yo me quiero suicidar y la gente aplaude eso bueno básicamente porque quería de alguna manera una muerte elegante no es cierto en un tutu si en un tutu en un tutu gustaró exactamente si si no no era gustaró era un force era un force intenté matarme de esa manera elegante usted sabía que de alguna manera elegantemente cuando usted se salva porque el automóvil cae desde el piso doce y el auto usted sale ileso porque se pone cinturón de seguridad si usted va a morir por qué le pone cinturón de seguridad a un automóvil que todos sabemos que se va en la misma mierda ¿verdad amigo? bueno de alguna manera era la contradicción no es cierto era la contradicción entre el hombre que se que se quiere ir y no se va no es cierto usted sabe que lo que lo que yo no quería hacer un lujoso tornillo de la maquinaria ciega de la sociedad que nos oprime y nos exprime no estamos con un plantel de gente que está lo que tendría que definir desde el punto de vista para definir el caso desde el punto de vista de la cipscología tendríamos que tener bien en claro que el hombre usa lentes porque ya desde niño es un copado de los carreteres y de los coches ¿de los carreteres? de los carreteles y de los coches es lo mismo atento amigo con los carreteres y los coches es lo mismo el carretel y el coche el muchacho ya desde pequeño tienen la simbiosis uy que plomo ve y tengo para 15 minutos más no sé si da el programa la simbiosis del típico asesino que emapula usted realmente quiero saber si usted emapuló en el momento que usted decide me tiro de acá y con los restos está emapulando un coche nuevo usted armó un auto subió pieza por pieza y tenemos al señor que es el encargado del edificio ensororantes da silva brasileño brasileño que no piadas que no piadas que hablar brasileño vosotros no comprende nada ¿No comprende? Toda la cocina que metía en el asesor ¿Qué cociña vosotros no comprendo? No, no es el asesor, metió cociña Te llenaba de grasa el palier ¿El palier? Yo me armé un coche para una muerte elegante Vivía en el decimosegundo piso Pedazos de mampostería han caído en vecinos Y mataron 12 personas Y usted está vivo Ahí es donde podemos ver tranquilamente La manera que usted arma el automóvil Y vemos el otro grabado Donde vamos a ver que el auto se hace poste contra el piso Y que así mata a toda la gente Mandá el otro grabado Cuando yo te digo que mandes el otro grabado Mandá el otro grabado Ahí está, vemos como el auto va cayendo A la altura de la calle Escalabrini-Ortiz Y vamos a ver la tercera Que es donde el auto A ver, que no la vi Ya se hace poste contra el piso ¿No es cierto? De esa manera la gente que está alrededor Muere y usted queda en polume Yo quiero preguntarle a la opinión pública Si nosotros podemos dejar que este humano Siga haciendo estos estragos Y si el dolor que le produce a la gente Este es un familiar Este es un familiar De una persona que fue aplastada Por un cacho de mampostería Y que por eso mismo El dolor que produce Su tía Ana Puede contarnos que mató A su tía Ana María el caniche, el aso de la tía Ana María Julia Se hace Au, auvo, auır Ruc Auf Auf El perrito de María Julia Auf Una persona destrozada Está destrozado este hombre Partido al medio Está partido al medio Yo no sabía que era así Si no, no hubiese tirado el coche de alguna manera No, pero son distintas las declaraciones Por favor, señor Este, Sarechi Pascuales Vos no comprendí nada Susha Susha Vos no comprendí Yo tengo un montón de problemas Con la señora Quinto B La señora Quinto B Usted dejó mucha grasa En la entrada del ascensori Asensori Asensori Graza Asensori significa ascensor Asensori Y tiene mucho músculo, la grasa Tiene mucho músculo En la vieja Repalú Repalú Tenemos 12 personas muertas Tenemos una persona herida Porque resbalón con la grasa De las partes del automóvil que sube Tenemos una persona Que hizo un automóvil Con cinturón de seguridad Para suicidarse Así que queremos saber Si usted puede juzgar A este hombre Porque como en este Que es el verdadero programa interactivo Donde nunca nada le va a pasar a usted Siempre le va a pasar a los demás Nos vemos la próxima semana ¡Suscríbete! 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 ¡Hijos de perra! ¡Los espero afuera, puto! Querido televidente, ¿cómo estáis? ¿Cómo os sentéis hoy, día en que estamos celebrando Primer Consorcio del Mártir Peperino Pómoro en el Día del San Mártir Peperino Pómoro Anunciato Cuando el Mártir Peperino está con sus discípulos, Libé, Tomé, Jaf, Culióc, Raúl y Lavier Están tomando el último café Entonces Peperino alza la tacita de café y dice Que al revés significa café la monedita divulgando las bellezas naturales argentinas Y qué importante esto de divulgar Cuando estamos afligidos y incompungidos Y con respecto a esto, querido televidente A partir de hoy, pueden ustedes mandar sus cartas a Honduras 5673 5673, código postal 1414 Dirigidas a la urna gratificatoria y sedante del Mártir Peperino Pómoro Y contar sus dolencias Si precisás de una ayuda Si te hace falta un consejo El Mártir y nosotros trataremos de sanar Y gloria, gloria, gloria Gloria Carrá, gloria Gaynor Y gloria Estefan Y hasta la próxima, querido televidente Y gloria, gloria, gloria Y gloria, 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 gloria ¿No recuerdas esa canción que decía? Y gloria, 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 gloria Que ves fantasmas en la noche de trasluz Y oyes el canto perfumado del azul Vete de mí No te detengas a mirar Las ramas muertas del rosal Que se marquitan sin ardor Mira el paisaje del amor Que es la razón para soñar Ya va Yo que ya he luchado contra toda la maldad Tengo las manos tan deshechas de apretar Que ni te puedo sujetar Vete de mí Seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer Me llegues a olvidar ¿Cómo es mejor un verso aquel Que no podemos recordar? Vete de mí No te detengas a olvidar Las ramas secas del rosal Que se marchitan sin dar flor Coño, esto es un bajón Damas y caballeros Vamos a Pachanguiar Que pueda recordar Señores, a Pachanguiar Agradecemos muchísimo al canal 8 de Rosario Al canal 5 de Santa Fe Al canal 9 de La Rioja Al 4 de La Romana A la concha A la concha normal también Que no estuvo Nosotros No te detengas a olvidar 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!